Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Robert y bueno, hoy tengo un vídeo flipante o sea, flipante, estoy bastante cabreado en lo que me ha pasado a un colega mío a Manu, es algo que que yo hacía años que no había visto en este juego así que os lo voy a mostrar para que veáis un poco la indignación del caso, ¿no? Esta partida la juega, como digo Manu, con el FV 4202, este medio va en pelotón con su compañero de clan están en minas no os voy a adelantar nada, pero es que me parece indignante que se haga esto en partida, ¿no? Es alucinante, vais a flipar Bueno, ellos se dirigen a la zona alta, ya sabéis que esta zona es muy arriesgada, o sea es jugársela, es jugársela, es una especie de lotería, pero bueno se dice que hay que ganar, en este caso a mi compi Manu no le sale bien los rivales también son muy rápidos, van con con más equipos y bueno, a él en este caso lo vuelan enseguida, ¿no? 340, fijaros que no le da opción ninguna sube con su compañero con tal mala suerte que se queda bloqueado y bueno, y cae también, ¿no? Aquí viene el kit de la cuestión, chicos aquí viene el kit de la cuestión fijaros el T100 fijaros el T100 diréis, bueno, ¿qué pasa? esto lo he visto alguna vez que otra fijaros su pelotón increíble, ¿qué haces? ¿dónde vas, Mouse? que no es una sala de entrenamiento ¿dónde vas? ¿what? ¿what? pues sí quiere hacerle pantalla para que no lo maten es acojonante es flipante en una partida random que dos jugadores del mismo clan un Mouse y un T100 se dediquen a perder el tiempo ya no se trata de que se pongan a campear de que se suiciden de que sean jugadores más o menos experimentados es que se pongan a a jugar a lo suyo o sea, me parece indignante que en una partida la regalen así en vez de jugar con sus amigos en una sala de entreno me parece flipante fijaros o sea, realmente no saben que pueden irse a capturar base y ganar la partida no lo entiendo y al final me alegra que al final el equipo rival fíjate están todos como llenas o sea, están todos como llenas al final lo acaban matando lo acaban matando y bueno este es un vídeo muy rápido que he hecho me ha parecido indignante no sé dejadme en los comentarios que os parece este tipo de actitudes porque es flipante en serio es flipante fijaros o sea es que se me acaban los adjetivos para calificar a estas dos personas evidentemente pierden o sea es que no saben que se puede capturar base y encima para colmo los matan o sea me alegro muchísimo entran en batalla cero de daño cero de daño joden a su equipo se ponen a jugar a tapar uno al otro el caso es que tampoco tienen malas estadísticas o sea no lo entiendo chicos no lo entiendo que se dediquen a hacer este tipo de cosas este tipo de cosas Wargaming debería ser bastante más duro porque no se puede tolerar bueno chicos espero que bueno no voy a decir que os haya gustado porque no me gustaría decir eso pero os dejo esto por aquí para que veáis lo que no se debe de hacer como siempre digo muchas gracias por esos likes y por ese apoyo que siempre me dais y dejadme en los comentarios que haríais con este tipo de jugadores bueno un abrazo chicos os dejaré el canal de Manu otro youtuber que me ha pasado la repetición para que también le echéis un vistazo un abrazo